Gente, estamos en Diciembre y chame lo que eso significa, así es, hablo de Padorus para todos, y también significa Navidad, y para celebrarla, les traigo un top 7 con los mejores episodios navideños del anime, pero antes de empezar, les agradecería que den like, suscribieran, y activar la campanita para no perderse en uno de los próximos videos, bien, sin más introducción, subamos esta torre. En la primera parte del episodio, no vemos nada relacionado con Navidad, hasta la segunda mitad, donde vemos como las dos parejas pasan a Navidad, con Hirotaka y Narumi, tener una cita, y encontrarnos con el hermano de Hirotaka, Nao, donde comienzan a recordar cosas del pasado, y a Kabakura y Hanako, en una cita, en un restaurante elegante, donde Hanako, le regala un artículo ilimitado a Kabakura, y así, a Kabakura y Hanako, en una cita, en un restaurante elegante, donde Hanako, le regala un artículo ilimitado a Kabakura, y así, a Kabakura, el episodio, obviamente, omití muchas cosas que pasan, lo dejo en este puesto, porque la Navidad, no es lo más importante en el episodio, y solo es como un escenario, pero igual, eso no le quita que sea un gran episodio, así, Huotaku se queda con el puesto número 7. En este capítulo, vemos a Sorata y Nanami, ayudando a Misaki, para que pueda tener una cita con Jin, y así poder confesársele, ya que él tira a Osaka, y Misaki no quiere que la deje sola, también vemos que Sorata y Mashiro, aún sigue peleados, por una pelea que tuvieron, unos capítulos, atrás, y que Sorata y Nanami, tendrán una cita, después de dejar a Mashiro en una fiesta de parte de su editorial, entonces el capítulo, transcurre con los personajes, pasando por diferentes situaciones, y con Sorata y Mashiro, haciendo las paces, y Kojin, confirmando su amor por Misaki, pero teniendo el pretexto, de que él, como es ahora, no puede corresponder al amor de ella, entonces la rechaza, este capítulo, es el más sentimental del top, siendo un episodio que te muestra, los diferentes sentimientos de los personajes, y sus diferentes preocupaciones, así que personalmente, recomiendo mucho ver este anime, puede parecer un anime de romance, más del montón, pero no no lo es, ya que este anime, sabe mostrar los sentimientos y emociones de sus personajes, así como un buen desarrollo de los mismos, y una buena trama, mientras nos va a mostrarnos, los diferentes sentimientos amorosos entre ellos, Sakura Sao no Pendo a Kanoyo, se queda con el puesto número 6. En este episodio, vemos a las chicas comprando adornos por el árbol de navidad de la cafetería, mientras paseaban por el mercado navideño, entonces, China y Kokua, proponen una fiesta de navidad, con un intercambio de regalos después del trabajo, luego de eso, vemos a las chicas comprando adornos para sus tiendas, y a Kokua, comprándole un regalo sorpresa chino, y dulces para las demás, luego vemos a todas las chicas trabajando, preparando hot cakes especiales para navidad, y con el tiempo, van llegando las otras chicas y las ayudan a la cafetería, luego de cerrar, comienza la fiesta, y le decambio de regalos, y vemos a las chicas disfrutando de la fiesta, ya entrada la noche, Kokua se escabulle para dejarle su regalo sorpresa chino, que es una caja musical, pero se queda durmiendo en la cama de ella, y a la mañana siguiente, chino ve el regalo, y se alegra al saber que Kokua fue quien se lo dio, este es un capítulo adorable, que nos muestra, las relaciones entre los personajes y como se quiere mutuamente, y sin dudas, es un gran capítulo de navidad, Kochumon wa Usagi de su casa se queda con el puesto número 5. En este capítulo, vemos un poco más de la infancia de Yui y Yui, en donde Yui, hace lo imposible para que su hermana, pueda tener una feliz navidad, y un lucido significa, hacerle regalos imposibles, como hacer que caiga nieve, y también nos muestra, más sobre su relación con hermanas, y el como se quieren, la una a la otra, Sentarnos en el tramo del episodio, Lissus propone hacer una fiesta navidad, en donde intercambiarán regalos, y harán un show de talentos, que se llevará a cabo, en la casa de Yui, a lo largo del episodio, vemos a las chicas comprando los regalos para el intercambio, y preparando todo para la fiesta, este capítulo es el más bonito del top, porque nos muestra la importancia de la familia, y que hay lazos que no puede romperse, como el de la amistad, si quieres ver un episodio con temática navideña, divertido y bonito, entonces te recomiendo este, K-On, se queda con el puesto número 4. Al principio del capítulo, vemos a Aoya y a Chiaki, junto a Minami y Sensai, registrándose en un campamento, y resulta que llegaron antes de la hora acordada, así que van a una tienda a comer helado, mientras Rin-chan, llega al campamento, y en la recepción, le dice que ya están registradas, así que comienza a buscarlas, y arma su tienda de campaña, luego vemos a Naechiko llegando al campamento, encontrándose con Rin, después, todas se reúnen, y comienzan a armar todo para el campamento, después de terminar de armar las cosas, juegan con el perro de Ena, ya ha enterado el atardecer, con tazas de chocón, los colates de sus manos, miran todas juntas al monte Fuji, luego, en la noche, comienzan a hacer la cena, y como hace mucho frío, se ponen sus mantas, después, todas se ponen unos trajes que trajo Ena, y cuando iban a seguir comiendo, se quedan sin gas, entonces Rin, ni siquiera a comprar más, ya que hay una tienda cerca, en el camino, comienza a recordar todo lo que pasó en el día, y se da cuenta que acampar acompañada con otras personas, no es tan malo como ella quería, este capítulo lo muestra el campamento navideño de las chicas, y el combo Rin, se da cuenta de que aunque no lo admita, le gusta acampar acompañada, sin dudas, es uno de los mejores tres episodios de la primera temporada de Juru Camp, Juru Camp, se queda con el puesto número 3 Al principio del capítulo, vemos a Toru y a Kana, en el distrito comercial, cuando se cuenta con un vendedero, que se lastimó al practicar para la obra del distrito comercial, así que le pide ayuda a Toru, y ella acepta, entonces Toru, le pide ayuda a los demás dragones, y entre todos, escogen una obra para hacer, y sigue que van a ser las niñas de los fósforos, después de eso, escogen los papeles, y comienzan a practicar, y vemos a Lukua, pues, siendo Lukua, entonces Toru piensa que esta historia será aburrida, y comienzan a cambiarla, poniéndole cosas mágicas y otros cuentos, para hacerla más interesante, luego de eso vemos la obra, resulta ser una obra llena de cosas mágicas, y cosas relacionadas con los dragones, que no se apega para nada a la historia original, después de la obra, todos van a celebrar, y Kobayashi se emborracha, y se queda dormida, luego de que acabara la fiesta, Toru y Kobayashi deciden dar un paseo, y Toru le da un regalo, que es una medicina para su espalda, y Kobayashi también le da uno, que es una bufanda, luego del viaje, vemos a Kobayashi y Kobayashi en el cuarto de Kana, para darle su regalo, este episodio es el más gracioso del top, ya que lo que comienza como una obra normal, termina convirtiéndose en una odisea llena de magia y acción, además de que Kana, hace todo lo que se le ocurre para poder ver a Santa, incluso construir una chimenea en el departamento de Kobayashi, Kobayashi, San Shinobai Dragon se queda con el puesto número 2 En este capítulo, vemos que la clase de Sadako está organizada en una reunión navideña, a la cual, Sadako está ansiosa de ir, ya que podrá ir con Kasehaya, pero Sadako, no sabe si podrá ir, ya que en su casa, también habrá una reunión navideña, y no sabe si apuntarse a la fiesta o no, estando en su casa, comienza a tejer el regalo de sus padres, y a Kasehaya le hace un gorro, Cuando llega su padre al trabajo, no puede preguntar si puede ir a la fiesta, ya que su padre está muy entusiasmado por la navidad, así que no puede preguntarle, al día siguiente, le dice a los demás que no podrá ir, ya que no quiere lastimar a su padre, y en Kasehaya al escuchar esto, se entristece, y ha sido navidad, el padre de Sadako, se encuentra con el gorro que ella le hizo a Kasehaya, y él piensa que es su regalo, así que se lo pone, y Sadako no le dice que es para Kasehaya, ya que de todas maneras, no podrá ir a la fiesta En la noche, sus amigas, Ayana y Chizuro, la llaman, diciendo que la fiesta se siente vacía sin ella, para luego pasarle el teléfono a Kasehaya, y al oír su voz, Sadako comienza a llorar, sintiendo impotencia a no poder decir que quiere ir a la fiesta, entonces viendo la situación, su madre toma el teléfono, y Sadako, con lágrimas en los ojos, le pide a su padre que la deje ir a la fiesta, entonces él le da su regalo, que es un teléfono, y dice que vaya, pero que lo llame por si piensa llegar tarde, y Sadako sale de su casa, corriendo a la fiesta, mientras los demás ya se estaban yendo, cuando llegan al lugar, ya no hay nadie, excepto por Kasehaya, que se había quedado a esperar por si ella aparecía, Entonces, él le da su regalo, que es un colgante, que pone en su teléfono, después de eso cambia su número de teléfonos, teniendo la escena más bonita de la primera temporada, este episodio es a mi parecer, el mejor del top, por eso está en el primer lugar, ya que vemos como Sadako y Kasehaya, se acercan más, y se muestran sus sentimientos el uno por el otro, y Minito Doke se queda con el puesto número 1 Y bien, hemos llegado al final del top, espero que les haya gustado, si creen que hay mejores espacios de navidad, que los que mencioné en este top, déjenlo en la caja de comentarios, para así poder darles corazón Bien, sin nada más que decir, espero que la pasen bien en navidad, y en estas fechas, yo soy la Torre del Anime, y nos vemos en un próximo video, Merry Christmas Más